¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una edición más del informativo católico San José, llevando hasta sus hogares la imagen de la nueva evangelización. Iniciamos pues con las meditaciones diarias sobre los evangelios. El Señor nos muestra en el evangelio la necedad de los hombres al escuchar la palabra de Dios. Jesús habla en primer lugar de dos extranjeros que recibieron la gracia de Dios, un leproso y una viuda. En ellos están representados todos los leprosos, es decir, todos los pecadores, los que están infectados con la lepra del egoísmo y por otra parte nos muestra a la viuda, la figura del necesitado. A ambos Dios presta su socorro, a ambos los abraza con su inmenso amor. Ahora podemos preguntarnos por qué dice esto el Señor, ¿qué encontró Jesús en su pueblo de Natán? La incredulidad, tal vez, la soberbia, quizás, todo esto lo podemos suponer, pero lo que no podemos suponer es lo que nos narra. Ellos quisieron despeñarle, lo quisieron matar. Jesús les reprochó el que no estuvieran abiertos a la acción de Dios, al divino amor que les tenía. Les recordó cómo hasta los extraños no eran ajenos a la caridad de Dios. Iniciamos pues con las noticias de la iglesia. Iglesias de diversas diócesis del mundo abiertas durante veinticuatro horas con la presencia de sacerdotes para que los fieles puedan confesarse. Esa es la propuesta veinticuatro horas para el Señor que ha lanzado el consejo pontificio para la promoción de la nueva evangelización enviada a las diócesis de todo el mundo. Según la carta firmada por el presidente del pontificio consejo, Monseñor Rino Fisichela, la propuesta se dirige hacia toda la iglesia con la intención de ser capaz de crear una tradición que se repita anualmente cada cuarto domingo de la cuaresma. La idea es que a partir de las cinco de la tarde del veintiocho de marzo, durante veinticuatro horas, al menos una iglesia en cada diócesis permanezca abierta para permitir a todos los que quieran acercarse a la confesión y a la adoración eucarística. En la diócesis de Estelí, acogiendo la invitación del Papa Francisco, nuestro obispo, Monseñor Juan Abelardo Mata Guevara, ha propuesto a las parroquias de la Asunción en Ocotal, Santiago Apóstol en Somoto y la Catedral Nuestra Señora del Rosario en Estelí para esta jornada de penitencia y adoración. Padre, háblenos un poco acerca de la invitación del Santo Padre para la Jornada Mundial de la Penitencia y su relación, digamos, con también la Jornada Diocesana de Penitencia aquí en Estelí. Saludándoles a todos. Esta jornada que el Papa nos está invitando es de ir hacia las ovejas y dar muchas más oportunidades, pues un mundo que llevamos hoy agitado, tanto trabajo, tantas cosas. Entonces él está pidiendo una jornada tanto de oración como de penitencia para ofrecer en el tiempo de cuaresma esas 24 horas de confesión. Entonces es dar oportunidad a la persona, no puede justificar decir porque estoy trabajando, sino decir también qué voy a ofrecer al Señor, también mi cansancio. Entonces se ha pedido, pues, por lo menos en una ciudad, una parroquia que se designe, en este caso en la diócesis de Estelí, aquí en el casco urbano Estelí, la Catedral, y después en Ocotal, la Asunción, y en Somoto, la parroquia de Santiago. Es como los centros allí, creo que va a ser la otra en Contega. Entonces 24 horas va a estar desfilando, sacerdotes van a estar de tiempo completo allí confesando para que acudan, pero también la realidad es incentivar a las personas para valorar lo que es el sacramento de la confesión, valorar el tiempo que le regalamos a Dios, que en medio de las agitaciones, de las preocupaciones, de las preparaciones, tiene que haber ese tiempito para Dios, y ese tiempito personal, sobre todo para esa intimidad con Dios. Entonces el Papa está pidiendo para valorizar lo que es el sacramento, lo que es la oración, abrir un poquito más espacio, y sobre todo teniendo en cuenta a las personas que trabajan hasta tarde. ¡Gracias!